Bueno, la derrota en la Supercopa de España y la imagen de las últimas jornadas está claro que lleva al Madrid a que tiene que tomar unas decisiones importantes a final de temporada. Vamos a analizarlo un poquito. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a tu libreta. ¡Comenzamos! Hola a todos. Bueno, vídeo en el que voy a hablar un poquito después de este volcán que ha habido con el tema de la Supercopa, con todo este revuelo que ha habido por la imagen que está dando no solo el partido contra el Barcelona del equipo, sino en la imagen que está dando el equipo antes del Mundial, en las jornadas antes del Mundial y posmundial. Bueno, está claro que hay decisiones que tiene que tomar el club, pase lo que pase, se gane o no se gane la Liga, se gane o no se gane la Champions, hay decisiones que hay que tomar sí o sí, independientemente de los resultados. Bueno, hay una decisión que es la más importante, que es la del banquillo. Yo creo que Ancelotti debe terminar su etapa en el Real Madrid, por lo menos como entrenador en esta segunda etapa. Creo que ha sido un buen entrenador de transición, creo que es un buen entrenador para esa pequeña transición que ha habido entre la generación de los Cristiano ETC y la nueva generación que viene. Creo que es un entrenador que ha gestionado bien el vestuario, que era lo que demandaba el equipo en este momento, y encima hemos conseguido una Liga y una Champions de momento. Así que, bueno, son unos buenos resultados, independientemente de lo que pase este año, pero está claro que para un gran proyecto Ancelotti no es ese tipo de entrenador, o esa es mi opinión. ¿Por qué no es ese tipo de entrenador? Porque le cuesta tomar decisiones, como os he dicho alguna vez, en lo que a jugadores se refiere sentarles, bueno, no apartarlos, sino a jugadores que son vacas sagradas, por decirlo de alguna forma, que tampoco me gusta la expresión vacas sagradas, pero jugadores que tienen mucho estatus dentro del vestuario, pues en el momento que no están bien en su forma física o en su estado de forma, pues apartarlos del once titular, como es el caso de Madrid, como pasaba con Casemiro el año pasado, como pasaba con Kroos el año pasado también. Este año es verdad que el alemán está a un buen nivel, pero el año pasado también le costaba quitarlo, como pasa con Carvajal, etc. Es un entrenador que a la hora de tomar decisiones en lo que se refiere, por ejemplo, con Asensio, con Mariano, con Hazard, sigue dándoles oportunidades y no acaba de dejar de contar con ellos, de dejar de darles minutos, como es el caso de Mariano, que es un jugador que ya se ha visto que desde hace años ya no sirve y le sigue dando minutos. Hazard este año ha pasado lo mismo, así que le cuesta quitar a las grandes estrellas y poner a los jóvenes. Hablando de jóvenes, otra de las facetas que le cuesta mucho al italiano es contar con los canteranos, contar con jugadores de la cantera, darles minutos, darle oportunidades ante estos jugadores, no os digo Modric, por ejemplo, Kroos, pero como Hazard, Mariano, Vallejo, Odriozola, etc. Jugadores que ya están en un nivel muy bajo, que no se debería de contar con ellos porque se ve que claramente que no valen para el Real Madrid y se debería de dar oportunidad a los jóvenes canteranos, por lo menos hasta que vengan jugadores de plantilla. Otra de las decisiones tiene que ver con este tipo de jugadores, que ya no tiene que ver con la faceta de Ancelotti, sino con la de Florentino y Miguel Ángel Sánchez, que son las de tomar decisiones de no renovar a ciertos jugadores, como ha pasado con el caso de Carvajal o con el caso de Lucas Vázquez, que son jugadores que igual no se les debería haber renovado o renovado muy a la baja, pues esas decisiones tienen que tomarse, como es el caso de Modric, que es un jugador que tiene ya 37 años, es un jugador que de momento no ha comunicado ni parece que tenga la intención de dejar la selección croata, es una total leyenda en el club, por supuesto, pero al jugador croata hay que dejarle claro de que si sigue jugando con la selección, eso le va a perjudicar en su nivel en el Real Madrid, por lo tanto no va a poder continuar. Lo mismo pasa con Asensio, yo creo que es un jugador que no se le debe renovar, se ha visto que no tiene nivel para el Real Madrid, esa parcela o esa plaza hay que dejársela a un canterano o a otro jugador que venga, frichado, por lo tanto hay que tomar una decisión de no renovar a este jugador. Lo mismo pasa con Hazard, que tiene contrato todavía, pero bueno, hay que tomar una decisión y si hay que coger al jugador y pagarle la ficha y que esa ficha quede libre, pues habrá que tomar ese tipo de decisiones. Mariano está claro que el club ya no le va a renovar, eso no es un problema del club, ya es un problema que el club ya va a solucionar este verano, así que en cuestión de bajas, esto es lo que pienso, lo mismo pasa con Carvajal, que hay que buscar sustituto y ahora hablamos de los que tienen que venir, los jugadores que deben venir o las parcelas que debe cubrir el Real Madrid. Una de las parcelas claras que tenemos es en defensa, que es el lateral derecho, tenemos un vacío muy grande que condiciona la alineación, condiciona poner a Valverde siempre que tenga que estar más vigilando atrás que su mando arriba al ataque. Otra de las decisiones que necesita el club, jugadores que necesita el club, pues si en caso de que marchen Modric y Kroos, pues bueno, lógicamente parece que Bellingham se está trabajando en ello, ahí no hay problema, pero sí que por ejemplo en la parte de arriba el club debería de reforzarse. Independientemente de si Benzema renueva o no, el club tiene que atacar un fichaje en la delantera porque el siguiente proyecto que tiene el Real Madrid en delantera, de momento que se sepa, es el de Hendrik y no podemos esperar a Hendrik porque a Hendrik le queda año y pico y va a venir con 18 años y no penséis que cuando venga con 18 años va a explotar. Necesitará 2-3 años para llegar a un nivel óptimo como muy buen delantero del Real Madrid, así que es un jugador con el que hay que tener mucha paciencia y no debemos basar un proyecto de aquí a largo plazo, que sería, ya serían 2-3 años mínimo a este jugador. Por lo tanto necesitamos un jugador, un delantero, si no se consigue traer un delantero de gran nivel, por lo menos un delantero que dé minutos de descanso a Benzema en el caso de que el francés siga, si el francés no siga el Madrid ya tiene que acometer un fichaje de alto nivel en la delantera y luego aparte de eso tiene que reforzar la delantera porque necesita un recambio para Vinicius, necesita un jugador por banda derecha de buen nivel que le compita a Rodrigo porque a Rodrigo parece que le cuesta explotar y no podemos estar pendientes de si Rodrigo explota o no. Bueno, este tipo de decisiones, aparte de la de Mendy, que parece que puede ser una venta, en el caso de que venga una buena oferta por él, yo creo que el Real Madrid si vende a Mendy es porque va a atacar el fichaje de Alfonso Davies, yo no me parece que Fran García sea mucho mejor que, o sea, que sea del mismo nivel que Mendy, es más, Mendy es mucho mejor lateral que él porque defensivamente es 10 veces mejor y ofensivamente sí que es verdad que es algo mejor Fran García, pero vamos, en el conjunto global todos tenemos claro que Mendy es mucho mejor jugador que Fran García. Por lo tanto, quitarte un jugador para traer otro de peor nivel me parece un absurdo, así que yo entiendo que el Madrid si deja marcha a Mendy va a atacar el fichaje de Alfonso Davies. Así que esta es la opinión que yo tengo, por supuesto, como siempre os digo, el debate es muy bien recibido en este canal, así que me gustaría oír vuestra opinión en la caja de comentarios, ver qué pensáis, si estáis de acuerdo con estos puestos que hay que cubrir, lateral derecho, otro centro campista más, por ejemplo, aparte de Bellingham si es que marchan Kroos y Modric y arriba un mínimo de dos o tres fichajes haría falta. Así que, por supuesto, como os digo, caja de comentarios, decirme lo que pensáis, suscribiros si acabáis de conocer el canal y os apetece formar parte de esta comunidad y debatir, como siempre digo, con respeto. Y si os ha gustado el vídeo, un like para saber yo si este tipo de vídeos os gusta y a sacaros más contenido de este tipo. Esto es todo. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!